¿Qué tal? ¿Qué fue? La pincha no te queda mal. ¿Me da el amor? ¿O qué? Tarjeta por pegar, my fan. ¿Si no hay humor? ¿Cuál es? Si Borges nunca puede ver. ¿Si no hay pasión? ¿Cuál es? No hay ruido, tú por drogas, no hay sexo y poder. Y el amor se fue. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien. ¿Te dan amor? ¿O qué? Botar cagas, llorar, pagar. ¿Si no hay pasión? ¿Cuál es? El mundo sordo con un pie. ¿Si no hay razón? ¿Cuál es? Zapato, alpargata, igual su chifase. Y el amor se fue. ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver! ¿Qué tal te fue con el embarazo? Estás mejor, pero en amor. ¿Por qué? Barbereda y alquitrán. Si no hay función, ¿cuál es? El monstruo baila sin telón. Si hay paredón, ¿cuál es? Saltar, 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 saltar. ¿Qué tal te fue con el embarazo? 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 ¿Qué tal te fue con el embarazo o embarazo? ¿Qué tal te fue con el embarazo? ¡Suscríbete al embarazo! En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su colcho el viento. Los saludan las flautas del Fagonal. Y apurando a la trompa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Las penas son lashale queakan. Las penas son de nosotros, las vaquitas son clássicas. Descustomed las venimación Norma. Lasケarles 영avillantes para que lo puedan sanar y muere. ¡Gracias por ver! 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 Paramos de pecho en el tercio, dos, tres Morte en corso, almas de fudir Paramos de pecho en el tercio, dos, tres Vuelve a casa, solo y salpicado Zingaba Atomtao, Zingaba El campeón, el campeón El campeón, el campeón, el campeón, el campeón ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca fue llevado que, respirando más, pasé a volver yo. Es que, lugar... Solita mi amor, por su ley de obsesión. No, no te pongas azul. Y ahora, ¿quién sirve el Belmú? En tu subterriña de... De San Telmo a Chacarí. Y ocultas al mar, y del bar al cielo, no, no te pongas azul. No, no te pongas azul. Y ocultas al mar, y del bar al suelo, lugar. En el viento. En el viento. En el viento. En el viento. ¡Gol! 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 No duerme el pájaro saca Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo dormir o no sé Es que todos estamos de rapido acá Y los pibes remontaban Más violentes Y la virgen pasó siendo A la terca Y los pibes remontaban Más violentes Y la virgen pasó siendo A la terca ¡No! Gracias por ver el video. 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 Esta soy un Es redición